No, no me fue mal, a mí no me fue mal, porque yo, si supieras lo bonito que sentí, cuánta gente me fue a ver y cuánta gente me decía cosas tan bonitas, que si hay tres aquí, cuatro tirando, o sea, no, a ver, la gente que fue, la gente que fue por mí y fue a verme a mí, esa fue la gente que se quedó contenta. Y la gente que nada más fue a tirar hate, pues allá ellos, ¿sí? La realeza. Dice, entre mujeres nos debemos apoyar, exacto, sigue triunfando, y tu mamá dónde está, y tus hijos, aquí están, te amo, dice, si no les gusta, sáquense por allá. Dice, usted se miraba muy bonita, muchas gracias. No hagas caso. Sí, ya, ya se, ya tuvieron su tiempo para los que querían saber que es lo que había pasado, ya les expliqué, y pues yo nomás lo que les tengo que decir a todas, a todas las personas que fueron a apoyarme, que muchas gracias. Voy a subir un video con todas las personas que fueron, que me abrazaron, que me dieron besos, que este, que me dijeron cosas bonitas, algunas personas me dejaron sus cartitas, a esas personas son las a las que yo les agradezco. Si yo les contara las cosas tan bonitas que me decían y que me dejaron, se van de chichis, se van de chichis. Entonces, yo estoy tan contenta, porque yo no, yo, yo no le hice daño a nadie, todo estuvo bonito para mí, este, no, no, yo no le hice caras a nadie, al contrario, toda la gente dice, ay, qué bonito. Este, la gente, todo perdón menos el éxito exacto. Todo muy bien, cuachalota, tu brillo los opaca, mana. Te queremos mucho, muchas gracias. Ah, posa estos, no, sí, la verdad que sí me sentí bien bonita. ...ver tantísima gente que estaba ahí. ¿Hay andado ya chichis? Saludos. Ah, sí. Saludos.